Mi estadía en Bucaramanga ha sido maravillosa, es mi primera vez en esta ciudad y creo que los paisajes han sido divinos y es un buen lugar para visitar. Y me encanta conocer espacios como el Parque Jardín Botánico Eloy Valenzuela. Santanderiano es que pisa Santander. Y hoy llegó el momento de conocer a la señorita Cesar. Ella es Daniela Herrera. Daniela, bienvenida a Bucaramanga. Estamos felices de que estés acá con nosotros. La verdad fue una experiencia extraordinaria ya que puedes no solo conocer Bucaramanga, el Parque Santander, y es estupendo encontrarse diversas personalidades en una ciudad que no es nuestra. Santander es un departamento donde todo Colombia debe venir porque tiene su hidrosogamoso, que es un proyecto fenomenal, donde tiene paisajes diversos y hermosos. Y además no se pueden perder la visita a Lebrija, donde se cultiva la mejor piña de Colombia, deliciosa, exquisita. Alejandra, ¿cómo la pasas? Silvia, súper rico. Conocí Santander, que nunca había venido. Me pareció fenomenal, la gente súper acogedora, lugares fantásticos y hermosos. Tuve la oportunidad de visitar uno de los pueblos más lindos de Colombia, Barichara. Tiene unas casas y una arquitectura impresionante, entonces de verdad es un lugar donde pueden venir a descansar y a disfrutar. Hoy me encuentro aquí en el Parque Girón, ya que Laura me ha invitado a pasar un día maravilloso en este lugar tan especial. Ese es un lugar hermoso, pero hace muchísimo calor, así que vamos a irnos a tomar un delicioso cholado. Todos deben venir a conocer este lugar, ya que posee una arquitectura colonial inigualable. Gracias. 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 Gracias.